bueno vamos a comenzar vamos a hacer otro efecto en 3d este es un nuevo diseño que vamos a traer en el canal y vamos a hacer la letra a mayúscula en 3d pero esta vez va a tener una inclinación diferente ya van a ver cuál es el secreto cuáles son los trucos que te enseñaremos en este vídeo y que empezamos haciendo la vamos a hacer algo como un torbellino como si fuera un embudo pero en esta dirección con esta inclinación aquí en la parte de abajo vamos a hacer la parte de la a la parte de abajo las dos paticas la vamos a hacer en mayúscula y algo cuadrada entonces ya van a ver el efecto 3d este lado algo más arriba hacemos el otro cuadro que tiene la mitad lo estoy haciendo a cálculo ustedes también pueden soltar un poco la mano trabajando con su lápiz y haciendo sus primeros bocetos bien ya van viendo entonces el efecto que le vamos de profundidad a estar como saliendo de la hoja y a este lado hacemos el grosor de la letra pero va a empezar a hacer como un embudo en la parte de arriba mucho más grueso y en la parte de abajo va a estar más delgado es en la esencia y empezamos primero coloreando todas las caras que van hacia el lado derecho este truco lo hemos implementado en algunas letras que hemos hecho en otros estilos en 3d aquí no es no es excepción aquí vamos a hacer algo similar ya van viendo inmediatamente cómo sale la letra ya hay un dos dimensiones o tres dimensiones que alcanzan a ver con un marcador un poco más delgado procedemos a corregir algunas líneas que hemos hecho mal con este marcador siguiente es un gris un poco más claro y vamos a manejar aquellas partes superiores solamente en estos dos lados se van a ver la parte de arriba en estos dos recuadros que quedan faltando y la parte principal no la voy a dejar solamente en blanco voy a resaltar un poco con lápiz pero vamos a manejar un difuminado un pequeño y degradado desde abajo hacia arriba vamos a tratar de resaltar algo de brillo en la mitad que es donde más le va a dar la luz y vamos a empezar muy suavemente inclinando nuestro lápiz como habitualmente lo hacemos y a empezar a asobar el grafito sobre la hoja a medida que vamos subiendo le vamos quitando presión para que de esta forma se vaya viendo el difuminado y de arriba hacia abajo hacemos algo similar empezamos haciéndole más presión parte superior y a medida que vamos bajando vamos quitándole presión al lápiz lo cual vamos inmediatamente fusionando esas capas que a veces a primera impresión no va quedando totalmente difuminado o fusionada la capa pero entonces utilizamos algunos elementos como son los en la yema del dedo que es habitual en la mayoría de mis dibujos podemos utilizar también algodón o otro tipo de materiales que te pueden ayudar a difuminar vamos viendo ahora vamos a utilizar la sombra la sombra va a ir hacia este lado vamos a hacer la letra un poco más pequeña pero van viendo entonces en la inclinación y ya van viendo de dónde está saliendo la luz si la sombra está hacia ese lado si la estamos haciendo justamente allí es porque la luz está casi del lado izquierdo o sea casi que de frente pero del lado izquierdo hacia el lado derecho aplicamos más grafito la idea es que cada quien quede a gusto con lo que está haciendo yo voy a darle un poco más de toque para lograr el efecto que estoy buscando ahora utilizando nuestro borra tipo ustedes pueden utilizar cualquier borrador le vamos dando el brillo que se aloja normalmente en las esquinas de la letra ya van viendo cómo inmediatamente comienza a resaltar logrando un efecto muy chévere me gusta mucho cuando se trata de brillos en la última parte que se hace y es casi que la parte que más me gusta porque ya va marcando cómo va a quedar el dibujo en su mayoría ahora trazamos una raya a esta altura y otra por aquí vamos a reducir el tamaño de la hoja con unas tijeras en la parte superior la parte que está afuera tratamos de bordear la letra y de resto tratamos de mantener la hoja que está en el lado interno espero que les haya gustado no olviden dejar aquí los comentarios suscribirte a nuestro canal bueno espero que te haya gustado no olvides de apoyarnos con una manito arriba seguirnos en iniciar.hd tanto en facebook como en instagram que tenemos una lista con los mejores videos en 3d letras números nombres en fin mucho contenido en 3d si te los has perdido pues dentro aquí y no olvides suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones